Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo gameplay del canal, estamos aquí una vez más en Minecraft Survival con mods 1.7.2 Wakai Lance Episodio Número 4 Y pues, estamos aquí justo donde lo dejamos en la episodio anterior, recordemos que hicimos varias cosas Pues nos quedamos justo en este hueco ¿Qué hay aquí abajo? Nada, vale Esto y esto Ok, por aquí me encontré ciertos generales que Y como no soy tonto, los voy a guardar porque A ver, bueno Esto de los mods quizás tenga un uso No, 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 no Ándale, si me acuerdo de esto Que te regenera la vida súper rápido Pero necesitaría tener 8 No, no, no Creo que por ahorita al final no le puedo dar uso Podría hacerme una pechera de No, es que sería especial de hierro porque justo ahorita no sé Sí, 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 sí voy a tener más hierro, esto me lo pongo Lo pongo, dije Tengo dos diamantes Es que podría hacerme una espada Bueno, espada, espada, no Una lanza, no, no No Eso podría ser No Una daga Estaría guay Es como que muy carito esto Y exactamente para qué se usa Para hacer un hacha Con 7 de ataque Madre mía Todo lo que gasta para un hacha con 7 de ataque Es que te quedas loco Pensé que había mods más guays No, es que No hay ninguna Arma Buena O sea, monté una espada Es que lo que Debería hacer Justo ahora Sería Una espada Yo como que me acuerdo De un mod Que tengo por aquí En el que se supone Que puedo hacer una Una tipo de espada Que está súper genial Y que nomás ocupó Dos Dos de diamante Pero Justo ahorita no recuerdo Cómo es el crafteo Y quizás Ni sea Uno de los mods Que tengo aquí O sea, que no estoy jugando Encuentro Puede ser No, por acá no Vale, no Nada Es que Mejoraría que lo había visto Por aquí Creo que se llama Creo que es una hecha Esta De 11 de ataque Y... No, no, no A ver A ver A ver Ok, ahora vuelvo aquí Y este André Sí, 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 sí Y 11 de ataque Muy bien Eso es justo lo que vamos a hacer Porque Está haciendo de noche En serio Y afuera Y afuera Exactamente ¿Qué hay? Debe haber mucha peña Por aquí, ¿no? Por aquí no se ve nada Por acá Si uno de esos Es uno de esos ojos Sí, uno de esos ojos Malvados Lo que voy a aprovechar ahorita Que estoy aquí adentro Va a hacer eso Va a hacer Hacer eso Porque es que Justo me estoy dando cuenta Que igual no voy a usar mucho Un pico Un pico de diamante Aunque es mi costumbre hacerlo siempre Porque Ahí está Porque Básicamente Es que está muy pequeño Lo mapa, ¿sabes? No No es como para andar mirando Aunque igual Convendría ir a esos lugares Pero después de dormir Esta noche Porque, mira Es que está súper cerca De hecho lo voy a quitar Le voy a bajar el volumen Eso que tengo en 36 Lo voy a bajar 18 A la mitad Porque es que se escucha súper alto Ese modo Que está por ahí afuera Que creo que Es el mismo ojete Del que estoy diciendo Vale Ahora Esto lo escondo por aquí Esto lo pongo por acá Aquí Esto Y aquí Esto Vale Así nomás cambio a F Y doy con los dos Bueno Convendría más Ponérmelo al revés Esto por acá Y esto por acá Ahí está Para dar con esto Vale Ahora Tengo que esperarme A que sea de noche Para dormir Ya, ya, ya Ya es de noche Vale, vale, vale Pongo el cronómetro Que justo se me olvidó Ponerlo de nuevo Vamos a explorar Creo que Lo que sí podría ser Sería Un pico de De hierro Que ese sí lo voy a ocupar Si yo sé Que no Anda, tú voy a craftear Adentro un cofre Vale ¿Cuál? ¿Cuál era el loro? Upgrade Mark 12 Ah, debe ser De uno de los motos Seguro A ver Un cíclope Uy, ya estoy viendo Que voy a morir Aquí afuera ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cyclops Cerro la puerta Cierro la puerta Cierro la puerta Cierro la puerta Cierro la puerta Este maldito cíclope Sí, sí Lo que puedo hacer Lo que puedo hacer Tengo una idea Esto por aquí Esto por aquí Ahora abro Empiezo a golpear De uno a uno Quizás no me deje el final ¿Qué está esto? De verdad que creo que Si me la estoy jugando Poner todos esos mods Que son muchos Eso Eso me va a servir Esto Vale Uy Uy Es que me enchufan De una manera Que no es Ni medio normal Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Le doy Y me hago plata Le doy Y me hago plata Le doy Y me hago plata Le doy Le doy Y me hago plata Y... ¿Qué diablos es eso? ¿Es un demonio? Estoy quedando sin comida Es que todo lo tengo Justo en mi tumba ¿Qué dice la tumba? Canuna furodi February 9 50 ¿A que eras morí? A las... Esto es 0.41 A las 12.41 Solo le queda uno Un golpe a este Y ahora, este Una bestia oscura ¿Qué eres tú? Oh Ceguera No puede ser No puede ser Es que así no se puede O sea, cada vez que le doy un golpe Me va a dar ceguera Vale Brillante Es brillante Este A ver A ver A ver A ver A ver Es que podría salir súper rápido Y coger Eso No No, verdad No Ahí me lo jodo Aunque ahora quizás sí Súper rápido Ahora tengo esto Golpeo, 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 golpeo A cualquiera Te golpeo a ti Te golpeo a ti Me cago en ti 20.000 años No, 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 no No puede ser No puede ser Rápido, rápido ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí viene por mí Ahí viene por mí Cobarde No cabes Ah, gordo Vale Voy a salir por Es que no quiero abrir ninguna Ándale Ahora escucho a sus malditos pollos No puede ser Vale Si el juego me lo puso en pacífico Era por alguna razón Le dije Me lo voy a jugar O voy a jugar En Otro modo de juego No Debo empezar a aprender Que Que eso no lo debo hacer Hasta que esté Decentemente armado O semidecentemente Lo voy a poner en fácil Y en fácil Es que es lo más triste De todo Porque justo Estoy jugando en fácil Pero de todas maneras Es como Es como si estuviera jugando En un nivel Súper difícil Para En En Minecraft vainilla En la versión vainilla O sea En la versión sin mods Vale, vale, vale No cabe esto Ok Hombre Esto por acá La botella con experiencia La dejo aquí Junto con la otra Vale Vale O O O Lo que podría hacer Por el contrario Sería Esto Esto exactamente Porque lo tengo yo Vale Necesito Estos dos Vale Esto lo dejo por aquí Por el contrario Lo que podría hacer Es Poner el comando Vale Justo acabo de dejar de grabar Grandios Es que Para los que no saben Cuando presiono la tecla J La tecla J Es con la que grabo Pues me parece No No tienes permitido ¿En serio? Keep inventory No Ahí si lo pongo En creativo Ah Pues no No me deja usarlo Según yo tenía pensado Pues ponerlo en fácil Y poner el Comando este De De Para mantener el inventario Para guardarlo Pero tampoco me deja Vale Aquí todavía no ha explorado Es que lo suyo Sería ponerlo En fácil De nuevo Porque así No tiene chiste Pero Lo pongo en fácil Y pillo Así lo voy a poner en fácil De nuevo Aquí que me voy a encontrar Pan Pancito Un pez lobo ¿Qué más? Algo por aquí arriba Ah amigo Y rompí Ah Pero desde Desde ahora Es que realmente No ocupo eso Ocupo eso El hilo Porque me podría hacer Ya Un arco Aunque no tengo Ninguna flecha Pero En su momento Lo voy a ocupar Como eso Todavía no tengo hambre Ah Esto por aquí No, no Es que Tengo que dejar algo Voy a dejar la grava Y me llevo Esto Bien Y tengo que acordarme De que aquí hay una barra de blaze Que voy a usar Para hacer un estante de pociones Estante de pociones Aquí Y Pues las huepitas Realmente no sé Ah Y Y Y Y No tengo antorches No tengo antorches No tengo antorches Que mal No sé si con esto sirva Pero lo voy a poner por aquí Acá Es que Lo suyo sería quitar este spawn Pero no quiero quitarlo Y con esto me puedo hacer Porque esto me puede servir De una granja Para una granja de experiencia Así que Ah Me voy a dejar aquí Esca No Escaleras Quizás las voy a ocupar Este pico Realmente no lo ocupo ahorita Ni este Ni este Ocupo Esto Esto lo pongo por aquí Es que Tenía que haber Arreglado mi inventamiento Se vendía por acá Vale Si parece que no aparecen Creo que si hemos tenido Una de esas horas antes Por aquí hay uno Hay un tipo Que quiero morir Esto ya lo revisé Vale Me quedé arriba De una de estas cosas Vale por aquí Ah Vale Vengo por acá Esto por acá Esto por acá Por aquí dejo esto ¿Me debería ponérmelo ya? Sí Sí Esto Una espada de hierro Con fila 2 No lo voy a usar para nada Así que La dejo aquí Es que Igual me va a durar muy poco Aunque debería Es que debería dejar esto Aquí en verdad Quizás me la esté jugando Voy a ponerme unas botitas Ahora Voy a cambiar esto Por esto Esto Acá Ponte Vale Se hace como que Como que oscurece muy rápido Esto en este mapa Aquí ¿Qué es? Ah Para tirar cosas Me vendría bien tirar Esto Me vendría bien tirar 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 Esto Tengo que llegar Rápido a mi casa Rápido 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 ¿Qué haces tú adentro? ¿Qué haces tú adentro? ¿Qué haces tú adentro? Es que justo Esto me lo puse al revés Era esto acá Y esto acá Para ver Con este Que hace más daño Voy a dormir Voy a ¿Cómo se metió Un árbol a mi casa? Te quedas loco Hay monstruos cercanos No puede ser A ver A ver A ver Necesito hacer Con esto Es que necesito Urgentemente Antorchas 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 Para iluminar El camino De la vida Esto por acá Esto por acá Es que Están exponiendo Aquí adentro No tengo ni idea De por qué Debe ser Allá arriba ¿Verdad? No lo pongo por acá Esto Esto Está molestando mucho Este ruido Es que no veo Quien está cerca Vale 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 No te desconcentes No te desconcentes Vas a hacer un arco Esto por aquí No tengo suficiente Esto Necesito Uno Uno de estos Vale Con esto Hago palitos Esto por aquí Esto por aquí Aunque no Esto por acá Esto por acá Ahora Esto sí Una Flechas No tengo ninguna Por ahorita Solo voy a guardar Por aquí Tengo cinco Con esto Puedo hacerme Unas botas Que Me dan Regeneración Pero O sea Me dan regeneración Dos y creo que me dan Debilidad Uno No Comino más Una pechera Una pechera Una pechera Ahora Como Salmón cocido Por aquí Intento dormir Vale 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 Creo que Venía una mina Hacia abajo No estoy seguro Hacia abajo De por acá El problema Es la salida Con este tipo Y este pollo ¿Por qué no me atengo La arco No tengo Ahí Es que lo suyo Sería Voy a bajar Por aquí Voy a Tapar Esto Que no se me meta Nadie Mientras estoy ocupado Se hicieron la mina La mina Y presiento Que en la mina Voy a morir Bueno Aunque realmente Esto de las minas Se me va muy bien Vale Voy recogiendo Todo lo que encuentro Porque De verdad Que Si soy un poquito Urgido De De materiales Ahorita ¿Qué es esto? Ah, la pieza azul Pensé que era un montón Vaya no Vale Por aquí Que hay Más carbóncito Hierro 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 también ocupa Para ser más tropico Resto Vale Quizás ocupa Para hacer una puerta Automática Y tal Hierro por aquí Vale Vengo por acá Pongo esto aquí Si se preguntan Si se preguntan Porque hoy estoy subiendo Waka Islands Waka Islands En vez de El mundo patuna Es porque Justo Me gusta grabar Las dos series Porque me encanta Minecraft Así que estaba Estaba entre el dilema De Subo uno Subo el otro Subo uno Subo el otro Así que Nada Bueno Yo no voy a seguir Con el dinero Solo Le hablé A este Homarín Y le dije Puedo grabar uno Puedo grabar el otro Tú Tú Qué opinas Me dice Tira una moneda De Águila esto Cara esto No Era cara Esto Si yo esto Y pues Lo que te de Es lo que grabas Así que justo Toco Waka Islands Que me gusta mucho Porque Tiene mods Y está súper genial Se me acabó el tiempo Pero no me importa Yo voy a seguir grabando Porque me encanta Esto de estar en la mina Vale Tomo esto por aquí Lo sigo por acá Aquí Este Es que no me deja abrir ¿Eh? No, no lo abre No, no lo abre ¿En serio? A ver Y si no tengo nada en la mano Esto ¿Qué tiro? ¿Exactamente esto? ¿De qué son semillas? No, tiro esto No, no me deja abrir No tengo ni idea de por qué Yo bajo Yo bajo por acá Lo suyo también sería tener un cubo Y llenarlo de agua Porque Igual puedo morir Quemado Que también es muy Es algo muy mío O explotado por un creeper ¿O no? Tengo por aquí esto Tengo por aquí esto Pero no es que Es que no tengo ninguna flecha Yo creo que no lo hago No he hecho lo que no lo sacan No, no le ayer No se hace tanto No, no lo hago No se hace tanto No, no, no lo hago No lo hago No lo hago O no lo hago caso escuchó alguien acercarse pero no sé si es arriba o abajo y me está tocando un poquito la moral porque soy como que súper alerta porque no sé dónde va a venir el siguiente ataque se está oliendo un poquito molesto esto un poquito pollo cállate y ese can que no deja de hacer ruido un poquito chucho un poquito más de esto lo suyo sería quitar los waypoints eliminar, borrar eso que brillaba antes era de los waypoints siento que por aquí algo me va a matar, algo me va a matar, algo me va a matar ¿eh? ¿estoy pillado? no o sea eso casi me cuesta la vida así que si era aquí abajo tenía razón ahí está, subo ahorita abajo todavía no se enverca todo bien de mi presencia así que voy a aprovechar el tiempo para quitarle para quitarle estas cosas por aquí realmente no sé por qué estoy cogiendo la pistola azul que igual nunca le había un uso al final tengo un mod que lo usa pero solo es un pequeño uso me confundo mucho con esto de los controles esto lo voy a tapar porque ya digo que un día me voy a quedar por aquí eso eso no hay duda quito eso por acá había más carboncito necesito comida necesito comida esto, esto, esto habría que quitarlo porque me voy a atorar cuando suba cuando esté pillando y suba me voy a atorar por qué por qué, por por qué no me atacó el pollo es que esto es súper molesto, en serio me acabo pillado en medio mundo despebo tengo que tirar algo un diamante vale Vale, vale, vale. Mineral de oro, mineral de hierba, piedra labrada, graba. Escucho, escucho a alguien por aquí cerca. Más dos pollos, ¿y por qué no viene a atacarme? Me está pillado creo. Vale. Ahora hago esto por aquí. Primero voy a usar esto. Muy bien. Ahora tomo minecart y uso esto. Vale, y ahora quito graba. Y no me falta nada. No. No, 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 no. Ahora quito esto por aquí. Esto por acá. Estoy en su madre a este maldito. Ahora vengo por acá. Aquí me voy a caer. Apareciendo. Vale, acabo de tirar uno de hierro. Es que aquí está como que muy iluminado y me molesta un poquito. A ver, ¿qué puedo quitarlo? Chidder, pero se ve súper feo. ¿Eh? Horrible. Horrorosa. Bueno, solo es un momento. Para conseguir dos de hierro. Y uno de oro. Porque lo ideal sería hacerme esas manzanas super guays. Ándale, mira. Una cabeza. No, no, no. No me la llevo, no me la llevo porque igual voy a morir y la voy a perder. Puede ser. Sí. Sería hacerme manzanas doradas para, para... Sorreír más. Seguro ultra. Vale. Sigo con esto. Que hay un poquito más de carbón. Ajá. Aquí estaba dejando... Esto. Acá... Hierro. Digo, oro. Hierro adí. Hay bastantes minerales. Lo que pasa es que... También hay muchos peligros. O quizás me estoy volviendo paranoico con estos mods. Mmm... Ojalá hubiera aldeanos por aquí. O había... O hubiera alguna aldea para... Para que se generaran... Aldeanos del mod. Como sea la ex. Y... Y pudiera... Conocer a una aldeana y luego casarme con ella. Y luego tener un hijo. O una hija. Depende. Vale. Mmm... Otra vez escucho esos pollos. Es que me cago en los pollos. Vale. Ahora. Venga, 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 venga. Bueno. De verdad que sí estamos juntando bastante de hierro. Tenemos 18 y 3. Bueno, con los 3. Pienso hacerme un pico. Con los otros 18. Una armadora. Uy, un sombrero. Está súper genial. A ver. ¿Cuál era el menú de los sombreros? Este. ¿Por qué no se ve aquí? No, 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 no. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde está el creeper? Acabo de escuchar a un creeper. No tengo ni idea de dónde fue. ¿Sería aquí abajo? A ver. Eso por aquí. Ahora. Eso por acá. Eso por acá. 52 FPS. Es que los lápiz lazuli como que, como que, este, dan mucho de un bloque, ¿sabes? Los lápiz lazuli. Lápiz lazuli. Un poquito más de carboncito por aquí. Vale. No sé que todavía no acabo eso, pero. Lo ideal sería volver a casa. Para guardar todo lo que tengo. Y así si muero, pues. Que no, que no hay siempre. Ahí viene un ojete. Ven que no te tengo miedo, pero baja. Ven que ya los estoy enfrentando, eh. Pedir a tus amigos que si vienen conmigo, no me van a ir. Ah, mentiras, mentiras, mentiras. Acabo de escuchar uno de esos árboles que te matan. Es que me acabo en todo. Vale. Creo que por aquí no es. Escucho muchos, muchos, muchos mobs. Creo que es de noche. Y la voy a liar. Estoy seguro. Con que pueda llegar hasta. Hasta mi casa sin morir. Es lo único que pido. No morir hoy. Bueno, no hoy del capítulo, sino hoy del día Minecraftiano. Esto también lo tengo por aquí. Esto otro por acá. Esos árboles están a todo lo que dan, eh. Los escucho ahí moverse y tal. ¿Escucho otra vez eso? Aquí arriba, no lo sé. Podría jugármela e intentar llegar hasta mi casa. Para eso necesito comer primero, para tener todas energías. Que me puede brindar un estafado de hongos que no creo que sean muchos, la verdad. Vale. Una, una, dos flechas. Vale, ahora, ahora, ahora. Ahora es el momento, 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 ahora es el momento. ¿Qué? Mato, 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 mato. Mato, está mal de todo. Cero aquí. No. Mira, ojete. ¿Por qué? Pero, 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 ¿por qué responden aquí dentro? No sé, no es normal. A ver, se supone que yo tengo bien iluminado aquí. Voy a iluminar más porque parece que no es suficiente. Ahí se están generando como que muchos, ¿sabes? Si, siento esto como 20 entidades Bastantes Esto por aquí, esto por acá Esto por... no, no, no Ahí ya me he jugado, pues son muchas Y ya me voy ¿Ya? Voy a intentar dormir Bueno Continuamos este video 21 minutos Muy poco la verdad Podríamos intentar ver Creo que había otra casa por ahí Una loquita A ver, se están volviendo locos allá afuera A ver, a ver, a ver A ver, tengo un diamante, lo voy a guardar Podría jugármela No, 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 no voy a jugar Voy a esperar a conseguir 8 esmeraldas Y cuando consiga justo 8 esmeraldas Voy a hacerme lo que dije A ver, a ver, a ver, a ver Aquí Un mojete Acá Pollos Maldito pollo Me cago en un tipo yo Me cago en esos que atacan con magia No, 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 no 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 Bueno, de hecho me ha salvado me voy a comer una manzanita dorada y voy a bajar y les voy a enseñar a ese árbol con chunzo no quiero para este otro árbol pero bueno ellos me van a enseñar a mi me me van a enseñar a mi es que es una locura estar en un mapa tan pequeño porque como esto está súper diminuto pues se generan muchos más en un en un pequeño espacio por eso esto se acaba súper rápido no demonios en serio estás contando yo más de que eso iba a durar más desperdicie bien por notar esto me dio un saco de monedas vale bien aquí dejaremos el episodio espero que les haya gustado eso no era que me dejen en comentarios como siempre les digo alguna recomendación consejo y tal y pues yo lo voy a responder en la medida de lo posible hoy no hicimos prácticamente nada bueno encontramos muchos materiales y ahora tenemos una armadura completa lo que pasa es que seguimos pillando como si no hubiera mañana hasta aquí tenemos el episodio de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente gameplay ahora si mañana va a ser mundo por turno estoy seguro hasta la próxima adiós